¿Qué es el contactado directo? A los 13 años cuando viví esta experiencia no estaba cuestionándome sobre las posibilidades de vida en el universo ni mucho menos. Entonces mi círculo familiar de amistades y quien les habla fuimos contactados directos por seres extraterrestres en el sur del Perú donde me encontraba residiendo. Mi madre estaba realizando labores consulares entonces nos desplazamos a esta ciudad a vivir. Y en ese contexto pues no solamente quien les habla sino todo un grupo de personas tuvimos sueños y recibimos comunicaciones que nos indicaban desplazarnos a 50 kilómetros fuera de la ciudad a un lugar que se llama Chuchuco. En este lugar supimos después hay altas concentraciones de energía magnética, hay minas, hay aguas termales. Entonces estos seres aprovechan mucho lo que es el campo magnético de la tierra para propiciar justamente estos encuentros. A buena cuenta nos desplazamos 17 personas y justo al frente donde nos habíamos ubicado a la hora exacta del contacto de entre medio de las dumas del desierto. Quienes conocen el Perú recordarán que la mayor parte de la costa en realidad es desierto. Entre medio de estas dumas frente a nosotros pues comenzó a emerger un objeto de forma lenticular amarillo muy intenso a una distancia aproximadamente de 2000 metros. Realmente esto nos emocionó muchísimo. Este objeto se estacionó 30 metros por encima del límite del horizonte y comenzó a intensificar su luz, el fuselaje, su luminescencia iluminando el entorno como si se tratase de día. Segundos después comenzó a desplazarse lentamente mientras apagaba esa luminiscencia permitiéndosele ver perfectamente su forma lenticular casi metálica amarilla muy intensa hasta que nuevamente se encendiese como un foco. Y esta operación la realizó varias veces reiteradamente hasta convertirse cada vez en un punto en el horizonte y simplemente desaparecer. Segundos después yo me sentí motivado a mirar hacia lo alto del cielo y lo que llamó mi atención realmente fue la aparición de una segunda nave pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era amarilla ni de forma lenticular sino era como un tubo fluorescente que a nuestro punto de referencia se encontraba de manera diagonal. Y a diferencia del primer avistamiento esta nave se mantuvo estática. El cielo estaba completamente despejado y pues creaba un marco realmente fantástico y espectacular de lo que venía sucediendo. ¿Se escucha allá afuera? Más o menos. Bueno voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que la voz pueda llegar con claridad. ¿Está mejor? Bueno, el hecho es que es en este instante que tenemos este avistamiento que estos seres nos dicen algo muy importante. Que la Tierra o este cuadrante del sistema solar iba a comenzar a ser afectado por una energía que provenía del sol central de la galaxia. De un sol al cual ellos le conocen como el sol manásico y que envía energía ultravioleta. Ustedes recordarán que hace unos 12 años atrás los astrónomos detectaron una fluctuación de energía en el centro de la galaxia. Y aquella espiral que nos enseñaban en realidad en la época de colegio que era la Vía Láctea. Ahora realmente no solo es una espiral plana sino que tiene dos grandes burbujas ¿verdad? Y tal como lo habían anticipado en la década de los 70 pues justamente el sol central de la galaxia como si alguien allá afuera hubiera dicho enciendan la luz. Inició lo que de estos seres llaman un día cósmico. Y tal como lo habían anticipado esta energía comienza a llegar a la Tierra. Con mayor incidencia. Pero no es que directamente del sol central de la galaxia se encienden estas dos grandes esferas y de repente esta energía ultravioleta nos llega a diestra y siniestra. Entonces cuando el sol central de la galaxia se activa hace 15 o más años atrás se registra esto porque esto no es que pasó realmente recién. Es un proceso que ya nos lo venían anticipando hace 40 años atrás. Lo único que hemos evidenciado una década atrás es que esto ha sucedido. Entonces estos programas de vida los procesa el sol y los envía. Los envía por supuesto a todos los astros que rigen y en este caso llegan a la Tierra. Y en la Tierra esta nueva frecuencia de vibración sencillamente ha activado todo lo que es la red neurálgica planetaria. Y al haberse activado la red neurálgica planetaria todos aquellos vórtices de poder naturales geomagnéticos en todo el largo y ancho del planeta comienzan a abrirse, a aperturarse, a despertar, a activarse. Entonces, ¿qué es lo que afecta esta onda? Es decir, esta energía de alta vibración que proviene desde el centro de la galaxia y que la cataliza el sol a través de la corona solar, a través del viento solar de una energía que ellos le llaman energía cilial. Lo que afecta en la Tierra es lo que se conoce como la onda de vibración constante. Ustedes recordarán que en los primeros vuelos o de viajes espaciales, o más bien en los primeros viajes espaciales fuera de la atmósfera terrestre, los primeros astronautas que salían de la atmósfera regresaban pero con muchos problemas emocionales, físicos. Quizás esto no se difundió mucho. Fue hasta el año 52 que un astrofísico, un científico alemán, descubre que la Tierra tiene una onda de vibración constante y al no estar el ser humano en contacto con esa onda de vibración constante, sus cuerpos, tanto físicos como emocionales, tanto emocionales como espirituales, se desestabilizan. Y eso es justamente lo que pasaba con los primeros astronautas. Tanto así, que para los vuelos espaciales se ha recreado esta onda de vibración constante, habiendo solucionado en gran medida estos problemas que sufren los astronautas. Pues bien, ustedes dirán, ¿de qué manera nos afecta realmente a nosotros esta onda de vibración constante que en lo que va de los últimos años ha sufrido una aceleración? Resulta ser de que se ha hecho, desde que se descubrió esta onda de vibración constante que se le dio el nombre de Schumann, en honor a quien la descubrió esta frecuencia, que se ha hecho una medición entre el año 52 en que se descubrió y el año 82 en 30 años, se ha hecho un análisis y se ha visto que la Tierra, o nuestra sociedad, ha tenido siete grandes conflictos mundiales. Esta onda de vibración constante tiene una frecuencia de 7.8 Hz. Y en esos 30 años, entre el 52 y el 82, sencillamente era constante, con algunos picos que se elevaban a 9, a 10, a 11, en fin, pero eran picos. Desde el 82 hasta el 2012, 30 años después, se ha hecho, dentro de esta medición constante que se hace a la frecuencia de vibración de la Tierra, se ha visto que la frecuencia de vibración de estas ondas Hertz ha subido del 7.8 Hz a sencillamente entre 9 y 13. ¿Qué significa? Que se ha modificado vibratoriamente la Tierra. Y al haberse modificado, al haberse acelerado esta onda de vibración constante, en este lapso de tiempo de los mismos 30 años hacia adelante, desde el 82 hasta el 2012, se ha visto que han habido 17 conflictos mundiales. O sea, también en vuelos espaciales, en los estudios de vuelos espaciales, los científicos han descubierto que el ser humano, ante gravedad cero o altas concentraciones de energía geomagnética, vive lo que se llama estados alterados. Y eso es lo que está pasando, chicas, chicos. Eso es lo que estamos viviendo. Al tiempo en que toda la red neurálgica planetaria ha comenzado a transformarse dentro de esta nueva captación de energía que proviene desde el centro de la galaxia, todo lo que ha sido los elementos de la naturaleza, que es a través de los cuales se redimensiona la Tierra a sí misma, han comenzado a manifestarse. No es ningún discurso el hecho de que en lo que va de los últimos años, han comenzado cada uno, y analícenlo ustedes, cada uno de los elementos se está manifestando de manera más intensa. Y es que hacen la esencia misma de la Madre Tierra. ¿Cómo se manifiesta ella? A través de los elementos de la naturaleza. Para ponerlo en contexto, el año pasado, desde que se tiene noción y registro también de los movimientos, es decir, atmosféricos, de los huracanes, por ejemplo, se han registrado sólo el año pasado, lo que nunca antes había pasado, 10 mega huracanes. Lo mismo, hasta junio del año pasado, se registraron sólo hasta junio, siete erupciones volcánicas. ¿Cómo nos está afectando esta energía liberada de la Tierra? Está amplificando. Pero, ¿qué está amplificando? Lo que está dentro de nosotros. ¿Qué significa esto, queridas amigas, amigos? Que lo bueno, lo está haciendo más bueno, y lo malo, ciertamente, más malo. Cuando los guías nos dicen que es de imperiosa necesidad que en este tiempo, toda vez que estas energías, tanto cósmicas como planetarias, están liberadas y se están encontrando en nosotros mismos, está amplificando justamente todo lo que está en nuestro campo emocional, en nuestro campo mental. ¿Ustedes se han preguntado qué es lo que hace que una persona de repente se despierte, agarre un arma y vaya a un mólider y comience a disparar a diestra y siniestra en una actitud irracional de comportamiento? ¿O se han preguntado por qué los primates están bajando de los árboles y están comenzando a construir sus propias casas? ¿O están utilizando ya herramientas que es el primer síntoma de civilización para adquirir y ingerir sus alimentos? Entonces, todo en verdad está evolucionando. No solo el ser humano, no solo nosotros a través de un despertar de conciencia y un cambio de nuestra actitud, sino todo en la tierra está evolucionando producto de esta nueva frecuencia de vibración. Lo cierto es que ellos sugieren que nosotros hagamos una ecología, una ecología de la mente y, consecuentemente, una ecología del corazón para que todo lo que vaya a amplificarse en nosotros sea realmente algo que nos permita dignificar la vida, transferir armonía, sabiduría, amor, comprensión, tolerancia, paz, y no lo opuesto, como vemos que está aconteciendo en muchos lugares. Pero bien sabemos de que ese es un proceso, es un ciclo que tenía que vivir la tierra, que tenía que vivir nuestra humanidad y hay una luz al final de este túnel. Y es este proceso maravilloso que nos encontramos viviendo y este es un mensaje de esperanza y es un mensaje de alternativa. De esperanza porque ellos son el claro ejemplo de que sí podemos vivir y consumar aquí y ahora como sociedad, como civilización, un mundo mejor y de alternativa porque esa manera en que realmente la vamos a lograr es a través de nuestro propio esfuerzo asumiendo un rol protagónico donde fuera que nos encontremos. Pues bien, toda esa maravillosa frecuencia de vibración, todo este cambio que se ha venido gestando en la tierra ha dado el nacimiento algo maravilloso. ¿Está bien, chicas, chicos? Ok. Ellos me explicaron que esta energía cósmica proyectada por el logo solar se descompone en dos polos, un polo positivo y un polo femenino o negativo en la tierra. Y el polo positivo masculino se ha concentrado en miles de años en el mítico Himalaya, en el Tíbet, ¿verdad? recordemos que cuenta la mitología que hace miles de años atrás cuando todo era oscuridad descendió del centro de la galaxia o fue traída desde el centro de la galaxia un cristal y ese cristal era conocido como el Chintamani y fue llevado ¿dónde? Chicas, chicos, ¿se acuerdan? Al desierto de Gobi y en el desierto de Gobi se funda una ciudad conocida como la Shambhala o ciudad de luz y desde entonces esta maravillosa ciudad de luz sostiene vibratoriamente la energía la sabiduría la verdad en la tierra. Toda vez que la tierra comienza a vibrar una nueva frecuencia de vibración de cuarta dimensión esta maravillosa herramienta con la que se funda el gran Shambhala es transferida del mítico oriente allí en el desierto del Gobi a América y en América específicamente aquí están representados los rayos de energía el desierto de Gobi disculpen si tapo a este lugar voilà esto que ustedes observan es el volcán más alto del mundo si así como lo escuchan es el volcán más alto del mundo se llama Zahama y se encuentra en Bolivia resulta que en la época de la colonia los jesuitas cuando se encontraban en toda esta área hicieron esta capilla y le dieron por nombre la capilla Sixtina de los Andes no se preocupen no estuvo Miguel Ángel acá no tiene nada que ver tampoco con lo que es la capilla Sixtina del Vaticano resulta que le pusieron ese nombre porque tuvieron la virtud la intuición de poder percibir de que este volcán significaba algo muy importante por supuesto ellos no tenían satélites ni drones como nosotros hoy en día y en la década de los 80 se logra descubrir que encima del Sahama hay líneas similares a las líneas de Nazca y los arqueólogos le ponen por nombre seques a estas líneas de fuerza que convergen todas en el Sahama con la particularidad de que estas líneas de fuerza son 20 veces más grandes que las líneas de Nazca o sea alguien ahí en el pasado ya sabía que este era un gran epicentro de poder planetario y aquí iba a suceder algo muy importante recuerdan ustedes como hace 7 años atrás se especuló mucho sobre el fin de los tiempos sobre el calendario maya que terminaba justamente el 2012 y hubo un gran movimiento en realidad de grupos y personas que especulaban que todo se iba a terminar en esa fecha pues evidentemente tal como nos lo anunciaron los guías extraterrestres la tierra no se va a destruir más solo si se está transformando y el 2012 si marcó un hito y un momento de un antes y un después porque es a partir del 2012 que la tierra si conecta con esta frecuencia de vibración de cuarta dimensión y comienza a redimensionarse a sí misma en esta onda de vibración constante una frecuencia más elevada que libera justamente a los elementos de la naturaleza como los estamos observando año tras año entonces en esta instancia el 2012 es transferida justamente a esta zona estos son los seques vistos desde la superficie son como senderos que se pierden en el horizonte cruzando los cerros y de no saber que realmente son líneas uno parecería o se confundiría con senderos hechos por la gente a medida que va caminando el hecho es que en este lugar tal como lo habían anticipado fuimos convocados un grupo en total de 24 personas para realizar tres viajes simultáneos el 2012 en agosto algo que se va a repetir este año por cierto y a la cual son todos convocados a ser parte de esta maravillosa experiencia de contacto con la hermandad blanca y los guías extraterrestres el 2012 en agosto los maestros de la hermandad blanca nos convocaron a 24 contactos a nivel mundial siete se fueron al mítico Paititi a una piedra de ingreso a la ciudad dorada que se conoce como el Pucharo 12 se fueron a lo que se conoce como la abadía de los siete rayos en la cordillera de los andes del lado del perú pasando Machu Picchu quienes han tenido la oportunidad de leer el libro y esto no es un spot publicitario tres días con los maestros en la abadía de los siete rayos recordarán que ya el 2002 yo había recibido esa invitación y realicé esta travesía y estando esos tres días con los ancianos maestros de los retiros interiores ahí en la abadía de los siete rayos ellos me anticipan volverán pero será en un grupo de 12 personas y así sucedió 10 años después 12 personas se desplazan justamente a esta abadía a este retiro interior del gobierno del gobierno de la gran hermandad blanca y 5 somos convocados para desplazarnos justamente al Zahama y ser testigos presenciales de cómo este Chintamani esta tierra este cristal cósmico con el que se funda la gran Shambhala finalmente aquí en América a manera de un gran portal activa lo que ellos llaman la nueva gran Shambhala o sea esa ciudad de luz nuevamente comienza a activarse y a funcionar en su rol de iluminador de la humanidad en América pero no solo en América sino en el mundo entero y eso es lo que vamos a ver ahora resulta ser de que si tenían ustedes duda de qué fue si la gallina o el huevo pues aquí tienen la respuesta si hay algo que se descubrió ya científicamente es correcto el Chintamani tiene la forma de un huevo un huevo cósmico lo interesante de todo esto chicas chicos es que este huevo cósmico nos conecta como un gran portal con la esencia misma con la que ha sido concebida la vida en este universo material y ahí tuve una experiencia maravillosa la segunda realmente en 40 años en la que pude vivir una comunión con esa máxima expresión y conciencia cósmica tuve la oportunidad de ser izado por esta energía proyectado por esta energía más allá de las dimensiones físicas de nuestro universo para conectar con lo que ellos llaman el universo eternal donde solo se concibe a través de la energía máxima y del más puro amor manifestado en la presencia crística y es así que desde el 2012 la manifestación y energía crística comienza a ser activa en la tierra por eso solo a través de esta maravillosa energía co-creadora de amor será posible transformar el colectivo de la conciencia de la humanidad y ese ha sido el mensaje pero ese amor no puede ser un amor ciego e inconsciente el verdadero amor es un amor inteligente presente y constante entonces es hasta matemático y eso lo hemos comprendido perfectamente en las experiencias de contacto pues bien en esta instancia hemos tenido muchísimas experiencias y fuimos comenzamos a ser convocados a distintos centros y epicentros de poder en todo lo que se constituye hoy por hoy como la nueva gran Shambhala ustedes recuerdan lo que pasó en el viaje espacial de Armstrong de Neil Armstrong y Aldrin cuando se encontraban fuera de la atmósfera terrestre ellos vieron un gran resplandor en la tierra y no sabían de donde provenía y resulta ser que cuando regresan tanto Neil Armstrong como Aldrin buscan la fuente el origen de este resplandor y que hagan en cuenta de que esa luz salió de el desierto de sal más grande de Bolivia es decir del mundo que es el Salar de Uyuni el Salar de Uyuni se encuentra en Bolivia son 12 mil kilómetros cuadrados de sal es la concentración más grande de litio que existe en el planeta y yo no soy guía turístico pero también se encuentra ahí entonces recordarán la última película de Star Wars la batalla final pues se realiza aquí se significa ahí quienes han tenido la oportunidad de visitar el Salar pues recordarán que es un lugar mágico excepcional realmente tiene paisajes de otro mundo y en esta instancia fuimos convocados porque cada lugar de la nueva gran Shambhala tiene una particularidad opera de una manera diferente y consecuentemente complementaria dentro de nuestro proceso iniciático y de despertar en este caso ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros ponemos o sumergimos un cristal en agua? es decir cuando queremos limpiar un cristal en realidad lo sumergimos en agua con sal ¿verdad? y el cristal se purifica para poderlo reprogramar y trabajar con lo que queramos o deseamos conscientemente programarlo de la misma manera en que nosotros sumergimos a un cuarzo que deseamos purificar en agua con sal de la misma manera decía opera el desierto de sal más grande del mundo con nuestra sangre cuando nosotros estamos en este lugar entonces esa energía del lugar hace que nosotros vivamos una suerte de catarsis y libera en nuestro código sanguíneo información de nuestra verdadera ascendente así como humana cósmica y es así que en este tiempo ese salar de Uyuni es parte de esta nueva gran Shambhala en la cual el gobierno interno la gran hermandad blanca se está exteriorizando y donde realmente de la misma manera que han demostrado los vuelos espaciales que ante gravedad cero o altas concentraciones de energía geomagnética nosotros vivimos lo que se conoce como momentos de lucidez de la misma manera cuando nosotros vamos a estos epicentros de poder planetario ahora que conforman la nueva gran Shambhala entonces comenzamos a vivir una catarsis de despertar de interiorización de apertura de conciencia en la cual ellos comienzan a actuar y depositar programas programas e información que tienen que ver con el establecimiento de un nuevo de un nuevo tiempo el nacimiento de una nueva humanidad es así que en este lugar pues realmente tuvimos experiencias de contactos programados muy importantes esto que ustedes observan es real o sea no es un photoshop es el único lugar en el que en una temporada específica del año el cielo se junta con la tierra porque en la época de lluvia cae una película tan fina se llena todo el salar de una película tan fina de agua que hace a su vez de un espejo y la contaminación lumínica casi es cero en este lugar así que uno realmente se siente como proyectado en el cosmos cuando se encuentra ahí es realmente mágico si tienen la oportunidad de visitarlo de hecho ha sido nominado como el primer destino turístico de latinoamérica el salar es fantástico otro de los lugares que son parte de la nueva gran Shambhala es justamente el lago Titicaca ustedes saben que el Titicaca es el lago más alto navegable del mundo se comparte justamente entre Perú y Bolivia Bolivia nuevamente es como un lugar realmente donde se han puesto muy cerca lugares iniciáticos muy importantes en este nuevo tiempo y por eso también en todas estas zonas se han venido concentrando muchas de las experiencias de contacto tanto con el gobierno interno positivo de la humanidad como con los guías extraterrestres aquí hemos tenido experiencias maravillosas de contacto para que toda vez que esta nueva gran Shambhala se comenzase a redimensionar en América para el resto del mundo me correspondiera vivir también esta experiencia aquí en Europa resulta ser que el 2011 cuando me encontraba respondiendo una invitación que me hizo la National Teosophical de Londres para compartir como aquí como aquí como ahora con vosotros conferencias y seminarios toda vez que cumplimos estas actividades era en la época de verano nos desplazamos justamente a la zona de los Crop Circles y en la zona de los Crop Circles justo en la mañana en el amanecer en realidad del día en el que habíamos llegado nos llama la gente con la que estábamos estaba en contacto con los que investigadores con los que salen en avioneta a primeras horas de la mañana para ver si algo se ha materializado no sé si han tenido quizás la mayoría si o no la oportunidad de estar en este lugar en esta zona en realidad en Inglaterra salen avionetas pequeñas a tempranas horas y hacen un pandeo de toda la zona para ver si hay algo pues ellos nos llamaron a primeras horas de la mañana para decirnos que a tres millas de donde nos encontramos se había materializado un Crop Circo con la forma de un dragón y que pues nos dieron las coordenadas así que agarramos nosotros inmediatamente las movilidades y nos desplazamos a este lugar toda vez que llegamos realmente entramos en contacto con esta maravillosa formación esto es sumamente interesante ¿por qué? porque lo que nos anticipa es que Venus ha de sostener energéticamente el cambio dimensional de la Tierra hasta justamente el 2012 entre el 2011 y el 2012 a esta nueva frecuencia de vibración del planeta y claro quienes han tenido un seguimiento de mi experiencia recordarán de que si hay algo que identifica a mi experiencia de contacto es que soy testigo presencial de que en el segundo planeta de nuestro sistema solar hay vida realmente lo que sostengo haber visto incluso en Venus hace ya 35 40 años atrás nuestra ciencia logra hace 5 años atrás corroborar de que es real y quienes han tenido la oportunidad de leer mi segundo libro que es hacia una civilización solar recordarán que yo comento que cuando llego soy transportado a este hermoso planeta que ha sido colonizado hace más de 12 mil años por colonos playadianos en ciertos valles en ciertos lugares creando las condiciones atmosféricas que ellos requieren para su desarrollo lo primero que me llama la atención sostengo es que el cielo está iluminado por ráfagas multicolores y es algo majestuoso y maravilloso realmente y lo que es decir me trae el recuerdo nunca las vi personalmente salud pero lo que más asemejo a lo que vi realmente en Venus es que las auroras boreales la existencia de las auroras boreales aquí en la tierra pues bien hace 5 años justamente aquí en Europa la estación de investigación de de las estrellas en Europa logra fotografiar por primera vez un arco iris fuera de la tierra y este arco iris no es como el que se da como arco baleno aquí en la tierra sino este arco iris es como una campana y la logran registrar en Venus con la particularidad de que esa campana tiene un radio de acción de 3000 kilómetros o sea imagínense ustedes parados acá y todo en el cielo está simplemente en una fluctuación de multicolor les impresiona tanto el registro de esta de esta manifestación atmosférica que lo bautizan este fenómeno este arco iris como arco iris gloria porque realmente es maravilloso y eso que yo sostengo que se da realmente en Venus desde hace más de 30 años atrás nuestra ciencia logra corroborar y fotografiar como un acontecimiento también importante pues bien como quiera que fui testigo fui testigo y soy testigo presencial de que en el segundo planeta de nuestro sistema solar hay vida y ha sido acondicionado no es una vida natural esta no es una conferencia de la experiencia en Venus habrá oportunidad mañana y pasado para quienes compartamos el seminario además de la información que ellos me dieron las herramientas que me transfirieron del uso consciente de las energías particularmente a la energía solar entonces quienes han tenido un seguimiento de esta experiencia entonces recordarán que ha identificado justamente mi camino y nuestra cultura realmente ha sido inmensamente asistida por esta civilización desde los griegos por las musas venusinas desde Texacoal en México o la Orejona en los Incas todas hacen alusión a que toda vez que estos dioses que hicieron el cielo y la tierra o ayudaron con las artes la ciencia la medicina la espiritualidad regresaron a la especie de la que vinieron que era Venus entonces yo después de estar en el crop circle del dragón saliendo de ahí enterándome de todo esto que nos anticipaba de esta conexión que iba a haber entre el 2011 y el 2012 en esta reconexión de los tiempos entre la tierra el sol y Venus dije que buenas gente los guías de Venus que me han hecho venir hasta aquí para decirme que ellos van a sostener la energía planetaria en este cambio dimensional de la tierra hacia su nuevo estado de conciencia pues bien resulta ser que un año después de que tengo esta experiencia en el crop circle del dragón me encontraba viviendo justamente cuando habíamos sido convocados en esta triangulación por la gran hermandad blanca una de mis últimas experiencias de contacto programado con los guías extraterrestres con una maestra Venusina que se llama Amani y ese mismo día un grupo es decir una pareja de jóvenes ítalo-español o ítalo-española conectaron en el lado Titicaca del lado del Perú con la información que yo comparto con los videos con los mensajes en fin bueno ok entonces nada que alarmarse y y bueno se sienten tan motivados que toman la decisión de venir a La Paz y buscarme coincidiendo perfectamente el día del contacto que yo tenía con de contacto físico que tenía con Amani ellos conectaron con la información y mis experiencias en Venus y la hermandad blanca toman la decisión de desplazarse y al día siguiente estaban en La Paz me contactan efectivamente y para hacerse los breve tres meses después estaba dando conferencias en el norte de Italia en un seminario en el norte de Italia en este mágico lugar ¿saben cuál es? ¿lo han visto alguna vez? en este monasterio en esta abadía se inspira Humberto Eco ¿y qué escribe Humberto Eco? chicas chicos en el nombre de la rosa exactamente es mágico para que lo pongamos en contexto esto se conoce como la Sácara de San Michel la Sácara de San Michel se levanta se erige en el Piamonte y el Piamonte se encuentra en lo que es la ciudad de Torino entonces recordarán ustedes que la ciudad de Torino en este momento es la sede donde se encuentra la Sábana Sagrada ¿verdad? la Sábana de Turín el Manto de Turín es así que llegamos a este lugar como muchos otros están hechos con geometría sagrada como aquí lo mismo que son los Jardines de Aranjuez han sido concebidos con geometría sagrada y encriptan en sí mismo información que al tiempo si uno está en la sintonía y en la sincronía correcta pues va activando en nosotros información muy importante sobre todo en nuestro código sanguíneo pues bien nos encontramos en esta parte alta en realidad uno escala dándole circunferencias de manera elíptica al monasterio llegas a la parte alta llegamos a la parte alta y lo primero que veo es que en la parte alta disculpe un segundo a ver aquí está lo primero que veo es que hay este mapa no esto esta es otra historia pero esto de acá y arriba no acá abajo como está arriba decía la línea de fuerza del dragón o del arcángel Miguel claro nunca había escuchado de esto me acerco porque estaba muy bien definido decía siete monasterios y abadías forman la línea del arcángel Miguel la línea de fuerza del arcángel Miguel veo veo más entre línea y nosotros o sea la sacra de Saint Michel se encontraba en el epicentro en el centro mismo de esa línea de fuerza y cuando veo esto hay un efecto dominó es decir los ancianos maestros de la hermandad blanca los guías es decir el gobierno interior tiene la particularidad de crear sincronías es decir hacer que las cosas sucedan casi como por arte de magia entonces cuando veo este mapa se activa en mi interior como por efecto de dominó el recuerdo del momento en que yo estaba ingresando al crop circle del dragón y en ese preciso instante comprendo que mi presencia en el crop circle del dragón no obedecía justamente a recordarme que los guías de Venus que también es verdad iban a sostener el campo dimensional de la tierra en esta nueva frecuencia de vibración sino que conllevaba un mensaje mucho mayor y que tenía que ver con los centros de poder del planeta y es así que caigo en cuenta que estaba en el epicentro de esta línea de fuerza y ese epicentro de esta línea de fuerza se encontraba en Italia ¿por qué en Italia? ¿qué es lo que representa en la tradición cristiana el arcángel Miguel? chicas chicos ¿quién es Miguel? el arcángel Miguel que está pisando los demonios ¿verdad? es quien vence a la oscuridad el que vence a la oscuridad el que invita a que entre exactamente ¿y qué es la oscuridad? es la ignorancia solo la verdad nos hará libres y es así que lo que fue sellado lo que fue sellado ahí ¿quién sabe? por el Vaticano como una de las bibliotecas más grandes del mundo para sumir a la humanidad en la ignorancia más grande simplemente a través de estas líneas activas ahora de la tierra esa sabiduría está permitiendo que el ser humano pueda abrir su visión interna para poder ver las cosas en su verdadera dimensión así como humana divina y es así que comprendí que mi presencia justamente en la sacra de Saint Michel no era casualidad y que obedecía a algo muy importante que se estaba gestando de mano de lo que era el gobierno interior y es en esa instancia que toda vez que estamos en la sacra de Saint Michel recibo una invitación de parte de la gran hermandad blanca esta es la sacra realmente es hermosa es realmente un lugar maravilloso como en muchos de los viajes uno hace escala justamente en Madrid aquí en Madrid recibí una comunicación telepática el 2014 en junio donde los ancianos maestros me dicen el 2015 Francia será un epicentro de atención mundial y por eso les convocamos a desplazarse justamente a Mont Saint Michel en el mes de junio ¿qué es lo que pasa el 2015 chicas chicos se acuerdan la primera semana del mes es decir la primera semana del año 2015 tal como lo habían profetizado los ancianos maestros de la hermandad blanca Francia se constituye un epicentro de atención mundial se da el atentado de París que hace que tres millones de personas marchen por la paz pero además reúne a 50 líderes políticos que también hacen un tratado por la paz y crea y realmente tal como lo anticipan los maestros de la hermandad blanca la tensión o sea concentra la tensión en el inicio de año del mundo pues por todo lo que venía sucediendo casi ahí comienza a manifestarse con mayor incidencia lo que es el EI el estado islámico en fin ustedes ya saben todo eso que pasó años posteriores ¿verdad? acto seguido el mes de marzo se vive lo que se conoce como el el eclipse del milenio ¿verdad? ustedes saben que el agua es el que activa el conocimiento o sea cuando los maestros nos hacen laborar con el elemento agua es para que podamos saciar nuestra sed de aquella fuente de la sabiduría universal y además que representa nuestra sangre donde se encuentra encriptada toda esta maravillosa información sobre nuestra verdadera ascendente y potencial así como humano divino entonces Mont Saint Michel es activado por esta los elementos de la naturaleza en esta frecuencia de información en este año en particular y en esa instancia pues nos desplazamos a este mágico lugar que realmente es maravilloso si han tenido la oportunidad de conocerlo recordarán que es un pueblito medieval que está muy bien conservado y que en la parte alta como en todas estas abadías estos monasterios se encuentra el templo la capilla el lugar de consagración llegamos justamente a esta parte alta con un grupo de internacional de amigos de contacto y en esta instancia miren ya era mucho hablar de que uno estaba en contacto con guías extraterrestres o ancianos maestros de la hermandad blanca que o sea lo miraban a uno con extrañeza pero por primera vez en 40 años recibo una comunicación del arcángel Miguel y el arcángel Miguel se manifiesta y fue realmente mágico él en esa instancia me dice ahora vuestras frentes serán selladas con la luz del despertar solar del que yo soy portador identificando a los nuevos guardianes de la luz dorada que resplandece ya en la naciente nueva humanidad entonces es lo que representa en nuestras vidas esta maravillosa esencia de luz o sea estas conciencias solares porque lo son están activando en este tiempo nuestra visión interna que es lo que nos permite ver realmente las cosas en su verdadera dimensión en profundidad con claridad y esto está sucediendo en el colectivo de la conciencia no es que Luis Hernando y un grupo vivió esto es la humanidad apenas si estas experiencias son como la punta de lanza nos indican o sea nos dan el norte de lo que está aconteciendo con el colectivo de la conciencia de la humanidad y eso es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros nuestra visión interna se está aperturando para que podamos realmente nosotros más que entender con la mente comprender con el corazón y eso es algo que vamos a compartirlo también en estos días porque nos han hablado ahora últimamente de la importancia que tienen los tres cerebros ¿verdad? y cómo activarlos a cada uno de ellos en este proceso de integración de despertar en el que nos encontramos inmersos pues bien es más no sólo nos dice que su presencia ha de comenzar a activar en el colectivo de la conciencia de la humanidad lo que es la visión interna sino además nos dice el próximo año en septiembre los convocamos para hacerse presentes en tierra santa en Jerusalén y es así que comprendemos que toda esta línea de fuerza del dragón que se conecta con la presencia del arcángel Miguel tiene que ver específicamente con lo que es los pasos del amado maestro Jesús o sea la energía crística que está ahora activa y operativa en la tierra esta maravillosa energía de amor esta maravillosa energía co-creadora porque eso es lo que es es una energía co-creadora y eso es lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo a través de su máxima exaltación como es la maravillosa expresión del perdón ¿verdad? cada uno tiene un proceso algo que vivir algo que cumplir y en ese proceso de liberación y en ese proceso de recibir y de dar pues se va viviendo esta máxima pues bien llegamos como nos lo habían anticipado a Jerusalén recibimos mensajes maravillosos se inició en este proceso una experiencia de iniciación muy importante que le llaman los guías y los maestros la recepción de un implante un implante al cual ellos le llaman cristales crísticos y que se recibieron aquí la semana pasada en una experiencia de contacto programado ahí en los Perpirineos en Razal en Huesca es algo que lo vamos a presentar fue maravilloso realmente tuvimos una experiencia de contacto programado con los que se hicieron presentes lo pudimos registrar lo pudimos vivir e integrar y esto está sucediendo chicas chicos aquí mismo ni lejos ni distante está sucediendo aquí y por eso estamos y por eso también hemos convocado mañana una salida de vigilia no importa que no veamos nada lo importante es que veamos de aquí pero hacia adentro con claridad y podamos realmente estar juntos y unidos en este proceso maravilloso que los guías llaman el año del contacto el 2019 como un año trascendental dentro de lo que dentro de lo que ya sostuvieron que es algo de lo que hablaremos también más adelante va a ocurrir en 7 años desde el 2018 al 2025 nos encontramos viviendo lo que ellos llaman una cuenta regresiva de 7 años estamos en el segundo año dentro de esta cuenta regresiva y esta cuenta regresiva no tiene nada que ver con un proceso de destrucción todo lo contrario tiene que ver con un proceso de interiorización y despertar de conciencia y en ese proceso es justamente que nos encontramos pues bien llegamos al epicentro mismo que es Monte Carmel ustedes quienes han tenido la oportunidad de estar recordarán que Monte Carmel es como una montaña y debajo se encuentra el valle de chicas chicos Armagedón donde finalmente el arcángel Miguel vence a la oscuridad ¿verdad? tal como sucedió en Francia lo importante de esto es que son fechas son datos que han sido anticipados con si no con meses con años de antelación y eso ustedes pueden googlearlo y pueden verificar y corroborar toda esta información estas fechas tal como nos lo habían anticipado en Jerusalén la tercera semana de septiembre se da esta manifestación de lo que se conoce como las trompetas del final de los tiempos después de este periplo maravilloso concluimos esta travesía iniciática en lo que es los oráculos así como en el pasado los oráculos ciertamente eran epicentros de poder que permitían ver el futuro de igual manera en este tiempo con este cambio dimensional de la tierra estos oráculos han comenzado a ser activos y operativos para que nosotros toda vez que sepamos lo que viene hagamos y cocreemos un futuro a la medida de nuestros mejores ideales y nos hicimos presentes justamente en en Grecia esto fue el 2017 en estos oráculos que son parte ahora de esta línea de fuerza del dragón del arcángel Miguel activos y por curioso que parezca en la misma fecha en la que estuvimos ahí presentes hubo el famoso terremoto de Simi en la isla de Simi donde está justamente el epicentro de poder de la línea de fuerza del dragón liberando de manera definitiva toda esta información a la humanidad entonces esta nueva gran Shambhala esta nueva ciudad de luz está ahora activa en todas las redes o epicentros de poder a nivel planetario y aquí en Europa porque aquí en Europa han acontecido en el pasado y están nuevamente aconteciendo en el presente circunstancias situaciones muy importantes dentro de lo que es el proceso experimental del colectivo de la conciencia de la humanidad y estamos acá porque a cada uno nos toca parte realmente hay una correspondencia vibratoria que nos hace hay un impulso que nos hace hacernos presentes levantar la mano decir estamos acá nos unimos y unamos esfuerzos en pro de este despertar y de este mundo mejor todo esto que está sucediendo es para que nosotros entremos en sintonía y en sincronía con estas frecuencias nuevas de la tierra hay prácticas que nos han dado los guías y los maestros que tienen que ver con lo que es el cambio de nuestra estructura atómica molecular por una nueva estructura fotónica y eso produce que se viva justamente esa modificación de nuestro tiempo lineal por el tiempo en espiral de cuarta dimensión en la cual ya se encuentra vibrando la tierra la tierra tiene un corazón propio ese corazón propio es llamado por el gobierno interior como el dodecaedro en el centro mismo en el seno mismo de la tierra hay una masa ígnea que tiene la forma de esfera como sol resplandeciente ese sol resplandeciente que tiene la forma geométrica de un dodecaedro se conecta se enlaza energéticamente con el corazón mismo del logos y el corazón mismo del logos con el corazón mismo de la galaxia y así nosotros en la medida de que vamos tomando conciencia de estas prácticas de estas técnicas de esta información que nos han dado los ancianos maestros de los retiros interiores para poder conectar nuestra frecuencia interior con esa frecuencia interior de la tierra y con esa frecuencia interior de la tierra con la frecuencia solar del logos y si así sucesivamente vamos modificando justamente toda nuestra estructura liberando todas las limitaciones de nuestra existencia humana por una nueva frecuencia en la que no nos rige el tiempo no nos rige el espacio consecuentemente tenemos potestad sobre los elementos de la naturaleza para co-crear conscientemente el mundo y la vida que nosotros deseamos alcanzar o sea un mundo de felicidad un mundo de esperanza de sanación de prosperidad a la medida justamente de lo que buscamos plasmar en el aquí y en el ahora para todos entonces toda esta maravillosa experiencia que ha venido aconteciendo justamente en este proceso maravilloso de contacto aquí mismo en Europa ha sido sostenido por los guías extraterrestres y la hermandad blanca en lo que se conocen como los contactos programados pues bien esto está sucediendo y la experiencia es real como hemos podido observar no es que uno la tiene y después viene a contar una historia no es así la experiencia está sucediendo se está dando en todas partes del mundo ustedes son los protagonistas y son los invitados para ser parte de esta maravillosa mesa que ya está servida así que gracias gracias a la asociación Amico al centro Eureka T y a cada uno de vosotros por haberse dado tiempo para compartir este momento este mensaje de esperanza y alternativa y que están sucediendo cosas maravillosas en el mundo y consecuentemente en nuestras propias vidas lo que pasa es que yo provengo de una tradición en donde se veía por ejemplo las élites mundiales que bueno de alguna forma podrían haber pactado con algún tipo de extraterrestres que no fuera tan amable y tan bondadoso que era nuestro congreso que quiere nuestra conciencia ya sabes que las élites mundiales quieren tenernos sin conciencia nos quieren tener en la oscuridad nos quieren volver a la oscuridad nos querían porque ya sí nos querían pero bueno yo creo que siguen intentando entonces realmente crees tú que no pueda haber ningún tipo de extraterrestre que no sea tan amoroso sino que pueda ser de alguna forma que quieran desclavizar desclavizar a la humanidad o convivir con la élite para llenar a fines yo creo más en los hechos gracias por la pregunta sí y la inquietud yo creo más en los hechos y hoy por hoy las posibilidades de que una civilización evolucionada que ha tenido la capacidad de desplazarse por los confines del universo vengan en planes de conquista justamente a la tierra a los terrícolas que somos tan complicados y conflictivos por naturaleza son tantas como que un millón de personas agarre un fierro candente y no se queme o sea nulas realmente si hubiera esa intención ya hubiera sucedido y no ha sucedido por el contrario estamos hablando de un mundo que está viviendo un proceso maravilloso de cambio y transformación donde los animales están comenzando a evolucionar donde la naturaleza se está redimensionando a sí misma y el ser humano está despertando créanlo siéntanlo vívanlo un estado de conciencia diferente es posible sí sí en verdad hablar de un nuevo tiempo ya aquí y ahora y en la medida en que lo integremos en la medida en que lo encarnemos y creamos en nuestra propia capacidad no una fe ciega no es una fe ciega sino en nuestra propia capacidad de co-crear esto en nuestras vidas y en el mundo en el que vivimos esto es realizable pues bien los espero en la mesa para los que desean gracias gracias Gracias.